Muy buenos días, queridos hermanos. El Señor nos concede reunirnos en este día domingo 25 de junio para celebrar el decimosegundo domingo del tiempo ordinario. Para aquellos hermanos que razan el salterio, estamos en la cuarta semana también. Tenemos hoy entonces al evangelista San Mateo, capítulo 10, del versículo 26 al 33, continuación del sermón de la montaña. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quienes pueden arrojar al fugar de castigo, alma y cuerpo. No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no se lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré. Ante mi Padre, que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré. Ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, un pasaje en el que Jesús habla hoy solo a sus apóstoles. Los tiene que preparar en tres años para llevar adelante la gran obra de amor. La iglesia, el reino de los cielos. Y hoy les dice tres veces, como un signo de la alianza, no tengan miedo. A los que les persiguen o les pueden quitar una mano, un ojo. A los que te pueden quitar el trabajo, la casa, las cosas materiales. No tengan miedo, dice. A los que puedan dañar el cuerpo. Dice, pero sí a los que pueden dañar el alma. A eso sí. Y dar testimonio, dice. Anunciar el Evangelio en plena luz. En el siguiente pasaje, con la licenciada Vallecillo, seguiremos comentando este maravilloso pasaje del Evangelio. Siga con nosotros. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8. Confía en el Señor de todo corazón. Y no te fíes de tu propia inteligencia. En todos tus caminos, ten lo presente. Y Él allanará tus sendas. No te tengas por sabio. Respeta al Señor y evita el mal. Tendrá salud tu cuerpo. Y riego tus huesos. Queridos hermanos, queremos dar la bienvenida a nuestra hermana licenciada Vallecillos, encargada de comunicaciones de Cáritas, que nos ha acompañado a lo largo de estos 35 años, también en Lumen, en El Salvador, a través de su carrera de periodismo, comunicaciones y también en la evangelización. Buenos días, hermana. Muchísimas gracias, Padre. Buenos días. Gracias a Dios. Gracias a los hermanos por esta oportunidad. Continuamos, como ves, en el evangelio de Mateo 10, la continuación del sermón de la montaña, donde ya Jesús va dando ciertas explicaciones y pautas. Un sermón que Cristo va a proclamar en el monte de las Bienaventuranzas, donde había muchísima gente, tanto en Galilea, claro, tanto de, digamos, paganos, infieles, judíos, discípulos, habían también fariseos y sus discípulos. Pero en este pasaje que leemos hoy, solo se dirige a sus discípulos, como preparándolos, enseñándolos. Les está dando una especie de catecismo, de catecumenado, preparándonos para la misión. Entonces, estos tres años van a ser para ellos intensivos. Y le dice, no hay nada oculto que no quede al descubierto. No tener miedo. Miedo es lo contrario al amor en la Escritura. Cuando alguien ama a un niño, cuando está en los brazos de su madre, no tiene miedo. Y cuando no la tiene, siente miedo. Te dice, no tener miedo, dice. Proclamarlo, dice. O sea, el lenguaje semita es anunciar el Evangelio, contar esta buena noticia. El Mesías está entre nosotros. Debe morir y resucitar. Nada quedará oculto. Poderoslo sacar, dice, a la luz. Predicarlos sin miedo. Nadie los podrá tocar, dirá en otro pasaje. El Señor tiene contados tus cabellos, dice, Y ninguno de tus cabellos se cae de la cabeza sin que Dios lo permita también. Entonces, nos invita el Señor a no tener miedo de dar testimonio de nuestra vida cristiana. Qué maravilloso, Padre, esto que nos acaba de compartir. A mí me llama muy poderosamente la atención que Jesucristo en diferentes partes del Evangelio siempre aparece diciéndonos, no teman. Pero en esta oportunidad dice específicamente, no teman a los hombres. Y creo que tiene mucha razón, porque a veces lo que nos impide proclamar a Dios, proclamar a Jesús delante de los hombres, es ese temor al que dirán de mí, Padre. Es decir, tenemos miedo a que nos critiquen porque somos cristianos. Imagínese usted, ¿verdad? Qué contradicción. Cuando deberíamos de sentirnos honrados, orgullosos, pero un orgullo sano, ¿verdad? Pero a veces como que hemos invertido los valores. Y en lugar de sentirnos orgullosos, sanamente diciéndolo, de que somos cristianos, nos da vergüenza de que digan que somos cristianos y cristianas. Y Jesucristo nos está diciendo, no teman a los hombres. Es decir, no teman lo que van a decir de ustedes. En otra parte del Evangelio, Él nos dirá, ¿verdad? En la bienaventuranza, benditos cuando son perseguidos, cuando son injuriados por mi nombre. Y aquí nos está diciendo, no teman a los hombres. Entonces, lo que les he dicho, proclámenlo a la luz del día, háblenlo. Es decir, como diríamos nosotros en buen salvadoreño, ¿verdad? Díganlo a los cuatro vientos, ¿verdad? Donde hay oportunidad y donde no haya oportunidad. A tiempo y a distiempo. Llevar la alegría del Evangelio. Llevar la alegría de sabernos redimidos. Redimidos de sabernos salvados. De sabernos que tenemos la esperanza de la vida eterna al lado de nuestro Señor. ¿Por qué callarnos? ¿Por qué no gritarlo? ¿Por qué no llevarle esa alegría al que está triste? ¿Por qué no llevarle ese consuelo al que piensa que su vida termina en la fosa? Y que no hay esperanza. No tengan miedo a los hombres. Luego el siguiente párrafo dice, a lo que sí le tenemos que temer. Dice, no a los que matan el cuerpo. No a aquel que te puede cortar una mano, ni sacar un ojo, ni dejarte sin dinero, sin trabajo. No, no, a ese no dice. A los que matan el cuerpo no hay que temer. A los que sí pueden llevar tu alma a la ajena. Al infierno, al lugar de perdición eterna dice, que sabemos que es el demonio, el espíritu del mal. Al espíritu del mal no le interesa si tienes casa, tu automóvil, tu celular, tus zapatos, tus vestidos. A él no le interesa esas cosas. Le interesa el alma. Y tiene a muchos ya condenados. Muchos que están a punto de ir al infierno. Y nuestra misión es salvarlos, anunciando el Evangelio, la misericordia de Dios, dando testimonio de su perdón y de su misericordia. Lo que dice nuestra hermana es verdad, porque a los católicos a veces le da un poquito de temor dar testimonio de su vida. Porque sabemos que también somos débiles y podemos fallar. Y en vez de dar testimonio, podemos escandalizar. No, dice Pablo. Dice, si de algo presumo yo, dice Pablo, es de mis debilidades. Pablo no se presenta como un superapóstol. Dice, yo soy un débil, un frágil, un pobretón, un miserable, uno que no puede nada sin Dios. Pero mi alegría está, dice, en que todo lo puedo con él, que me fortalece, que me conforta. Entonces, podríamos nosotros ser humildes con nuestra naturaleza débil, pero nuestra alegría es estar en las manos de Dios, en las manos del Padre, que nos da su espíritu, su alegría, su fortaleza, su sabiduría. Nos da justo el don que necesitamos para el momento que estamos viviendo. Si es de prueba, fortaleza. Si es de confusión, sabiduría. Si es de alegría, el gozo y la alabanza. No tener miedo a los que matan el cuerpo. Sí, a los que pueden quitarnos el espíritu. Que ahora seguiremos desarrollando en el siguiente tema. Y hacemos ahora una pequeña pausa con usted. Lumen El Salvador, celebrando sus 35 años de evangelización, le invita a participar de su gran riff anual y poder ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2024 a full extra o alguno de los 35 premios más. Adquiere los boletos con mensajería gratuita, llamando al 2260-1686 o escríbenos al WhatsApp 6064-7174. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo 12 de diciembre. Gracias por ser parte de la obra evangelizadora de Lumen El Salvador. Cristo nos prepara a todos, también a sus discípulos y a nosotros, para la batalla, que es anunciar el evangelio. La misión, dar testimonio de su amor y de su misericordia. No callarnos las obras que está haciendo el Señor. No, cuánto nos ha perdonado, cuánto bien hemos hecho. Dice que no pasa nada en esta vida si el Padre no lo permite. Dice, se vendieron dos pajarillos, dice, por una moneda, sí. Ninguno de esos va a caer si Dios no lo permite, dice. Nuestros cabellos contados. ¿Hay alguno que tenga contados sus cabellos? Nadie. Aún el calvo sabe que tendrá que salirles cabellitos. Lo tiene contado todo en nuestra vida. ¿Qué podemos esconder delante del Señor? Nada. Delante de los hombres, sí, la vergüenza de nuestros pecados. Pero delante del Señor, su misericordia y su compasión. Este es el ánimo que nos quiere dar Cristo, para que no tengamos miedo de anunciarlo y dar testimonio. Y no temer, como decíamos, porque el cuerpo, hermana, que lo vimos en la fiesta de Pentecostés, el cuerpo tiene un espíritu, un alma. Sin el espíritu este cuerpo es un trozo de carne, sin vida. Queda ahí, se descompone. En cuanto cambia, si el espíritu entra de nuevo, resucita y vuelve a vivir. Son las promesas del Señor. Resucitaremos todos los que en Cristo hayamos muerto. Dar la vida por el Señor. Y dice de nuevo, ¿verdad? Por lo tanto, no tengan miedo. Nos vuelve a recargar que no tengamos miedo. El Señor es claro. Los que somos confusos somos nosotros. ¿Verdad? Pante Él todo está a la vista. Ahí como que estuviera uno desnudo, mejor dicho, delante de Dios. No hay nada que ocultarle a Dios, hermana y hermano. Y como dice aquel refrán conocido, ¿verdad? Y si lo sabe, dice, hasta la gente popularmente lo dice, y si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. ¿Verdad? Así dice ese refrán popular. Entonces, ¿por qué nosotras y nosotros nos tratamos de ser lo que no somos? ¿Verdad? Si somos cristianos y cristianas, vivamos acorde a eso que nosotros creemos. Si creemos en Jesucristo, si creemos en su amor, vivamos dando ese amor. No sigamos siendo signo de contradicción en el mundo, sino que no tengamos miedo porque Dios está con nosotros. Hace poco yo veía en un canal católico un testimonio muy hermoso, lo voy a relatar rápidamente. Era en China, sabemos que en China son perseguidos los católicos. Había una niña católica que estaba escondidita, se quedó escondidita en un templo donde llegaron las autoridades que son comunistas y destruyeron el templo, el sagrario, y botaron las formas, pero ya consagradas, las hostias, las botaron. Y la niña vio aquello y se quedó espantada. La niña se quedó con el propósito de cada día escondidas regresar a comer cada una de esas hostias porque sabía que ahí estaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Finalmente, cuando había terminado de comerse todas las hostias, la descubrieron las autoridades y la mataron. Esta niña valientemente nos enseña, digo yo, lo que usted y yo tenemos que ser. Por amor a Dios, no temer a la muerte del cuerpo, porque como dijo ya el Padre, lo que nos debe de importar es nuestra vida eterna, el alma que tenemos y que va a resucitar igual que nuestro Señor Jesucristo. Va a resucitar con Él y para Él. Cristo en este Evangelio utiliza tres veces la palabra no teman, que también era el signo de una alianza. Hagamos una alianza, tres veces, ¿sí? Tres veces. Como también van a ser las negaciones de Pedro y después Cristo le llega a afirmar, Pedro, me amas, sabes que te amo, apacienta a mis ovejas, demuéstralo. Las palabras de Cristo se convierten en hechos. Cristo es el primero en cumplirlas, en no esconder nada, en proclamar el amor de Dios. El Evangelio es la buena noticia del amor de Dios y de su misericordia, aún en el suplicio de la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estaba a la par un ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, salvando al último en los últimos momentos de su vida y de su agonía. Nos alegra saber que este amor no tiene fin, es un amor eterno, es un amor infinito. Y nos invita al Señor a tener esa confianza, demos testimonio. No olvidemos que esa casita la tenemos gracias al Señor. Ese trabajito, gracias al Señor. Salud, gracias al Señor. Una familia, gracias al Señor. Se salvó su matrimonio, gracias al Señor. Podemos nosotros glorificar al Señor. No decir, nuestra casa yo la he hecho, yo les he dado de comer, yo los he mantenido a todos. No, no. La arrogancia, el orgullo y la soberbia figura del faraón. No, no. Un pueblo que sale de la esclavitud para ser un pueblo nuevo, un pueblo consagrado. Un pueblo de reyes, profetas, sacerdotes, una nación santa, propiedad de Dios. Le pertenecemos al Señor toda nuestra vida. Por lo tanto, nada es nuestro. Y también, hermana, si le pertenecemos a Dios y todo depende de Él, las obras buenas que hacemos son gracias al Espíritu que nos da Dios. Y fíjense, Padre, que ahorita escuchándolo yo a usted, pienso en eso, que muchas personas incluso niegan el haber sido apoyado hasta por sus padres. Yo he escuchado a gente que dice, yo solito me echo, y yo solo, y yo sola, y yo no tengo que agradecerle a nadie. Entonces, si ni a sus papás en la tierra, menos le quieren agradecer a Dios. Cuando realmente, como dice aquí en este texto, hasta los pajarillos del cielo, ¿verdad? Que vuelan y que vemos volar alegres en las mañanas, como cantan y le cantan a su Creador. Yo no entiendo lo que dicen los pajaritos en su canto, pero quiero pensar que dicen, gracias Dios, porque veo este nuevo día. Gracias Dios, porque me pude comer un insecto. Yo que sé, ¿verdad? Y nosotros que tenemos razonamiento y vemos todas las maravillas que Dios ha hecho para nosotros, no podemos levantarnos y decir, en este día me levanto, gracias Señor. Yo sé que muchas y muchos lo hacen, muchas, y bendito Dios por ello. Pero hoy queremos referirnos a esa persona que tiene dolor en su corazón por algo que está viviendo y se le ha olvidado agradecer aún en medio del quebranto. Es el Espíritu Santo el que da testimonio en nuestro corazón, para que nosotros demos testimonio de quién es el Señor, nuestro Padre Creador, Cristo nuestro Salvador. Hacemos otra pausa y volvemos con usted. Proverbios, capítulo 9, versículos del 10 al 12. El comienzo de la sensatez es respetar al Señor, y conocer al Santo es inteligencia. Por mí prolongarás tus días. Y se te añadirán años de vida. Si eres sensato, lo eres para tu provecho. Si eres cínico, tú solo lo pagarás. Cristo entonces nos invita a ser auténticos cristianos, no a medias, auténticos. Dar testimonio de su amor y de su misericordia. Les pongo un ejemplo. Cuando ustedes eran pequeñitos a los 10 años, ¿verdad que no tenían nada? Miren todo lo que tienen ahora. Su casita, cama, ropero, televisión, celular, mascotas, una familia, una esposa, unos hijos, nietos. He conocido hace poco una señora de Chalatenango, Evita, le mandamos saludos, que tuvo 17 hijos y ahora tiene 24 nietos. Todavía estás joven, llena de vida, frondosa, siendo la voluntad de Dios. Entonces, dar testimonio y también proclamar el Evangelio. Anunciar qué bueno es el Señor. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno es caminar con Cristo. Qué bueno es vivir en la comunidad cristiana. Qué bueno es ir el domingo a la misa. Qué maravilloso es rezar el Santo Rosario. Qué bonita la hora de la misericordia, contemplar la pasión de Cristo. Qué maravilla es nuestra vida cristiana. Dar testimonio y anunciar el Evangelio. Llevar el consuelo a donde no hay. Esos hermanos que tienen tristeza, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, en la escuela, en la universidad. Llevar el consuelo, el ánimo, la fortaleza, la luz, la esperanza. Que también Dios acompaña a todos los hombres, no solo a los cristianos. Dios ama a toda la humanidad, pero somos la iglesia luz en medio de las tinieblas. Anunciar este amor que existe. Bonito hermana, que ya el amor de Dios está en la tierra y en el cielo también. Hay amor en el cielo y hay amor en la tierra. Podemos dar este testimonio. La luz significa el amor de Dios. Importante esto que nos dice nuestro Señor Jesucristo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre. Le quiero compartir, porque en mi vida personal esto tuvo o tiene gran importancia. Resulta que yo, Padre, aunque he estudiado comunicaciones, soy tímida por naturaleza. Y Dios me ha ayudado a mí a poder expresarme en público. Recuerdo cuando me invitaron por primera vez a dar charlas en los retiros. Yo dije de entrada, no, 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 yo no puedo, a mí me da pena. Yo tengo temor y todo lo que le pasa a uno por la cabeza, ¿qué van a decir? Que yo no me puedo expresar. En fin, ya se imaginan ustedes, hermanos y usted, Padre, lo que le puede pasar a una persona tímida por la cabeza cuando le dicen que se exprese en público y que dé su testimonio. Pero entonces Dios puso delante de mí este texto. Al que se exprese delante de los hombres, al que hable delante de mí, delante de los hombres, yo también hablaré, abogaré delante del Padre por él. Y yo dije, no, si Dios me está pidiendo y me está llamando a hablar de él delante de la gente, no puedo callarme. Si él me lo está pidiendo, él me dará su espíritu para poder vencer mi timidez. Y eme aquí, imagínese. Esa es la obra de Dios, como dice Pablo, yo presumo de mi debilidad. Curioso que yo también soy tímido. Nomás lo dice Nandito desde chiquito ha sido tímido siempre. Pero o sea, da miedo ponerse al frente de tantísima gente. Pero ya la obra es de Dios. El carisma que Dios nos ha dado es para su iglesia, para servir a los demás con alegría y con amor. Siempre nos timbran las canillas, pero el Señor nos da la fuerza. Tenemos también, hermana, ayer fue la fiesta de la Natividad de San Juan Bautista. Felicidades a todas las parroquias que tienen esta advocación, en especial Chalatenango, la diócesis castrense, San Juan Bautista, porque solo a tres personas en el mundo cristiano se les celebran los cumpleaños, su nacimiento. El niño Jesús en Belén, la Virgen María en septiembre, 7 de septiembre, y a San Juan Bautista, porque nacen sin el pecado original. Nace Jesús sin el pecado original. María inmaculada desde su concesión. Juan el Bautista, cuando María visita a su prima Isabel, el niño saltó de gozo y quedó santificado. Por lo tanto, nace sin el pecado original. Ya hay una bendición sobre un bautismo en la presencia del niño Jesús en el vientre de su madre. Por eso se celebra la fiesta de San Juan Bautista a su Natividad, el que prepara el camino del Señor. ¡Qué privilegio! Por eso es que dice el mismo, nuestro Señor Jesucristo en la palabra, dice, no hay alguien más grande que Juan Bautista. Él mismo lo declara de esa manera. Y es porque ha sido preservado de una forma especial. Incluso quienes lo comparan con el profeta Elías. Y sabemos que el profeta Elías fue uno de los más grandes del Antiguo Testamento, al cual Dios le concedió muchas gracias. Incluso pudo resucitar muertos, etc. Y San Juan Bautista, pues, que no se queda atrás. Es el precursor de nuestro Señor Jesucristo, el que anuncia su llegada y, por lo tanto, tuvo todas esas bendiciones. Queremos saludar con cariño a toda la gran familia del Opus Dei, que el día de mañana están de fiesta con San José María Escriba de Balaguer. Uno de los últimos carismas del Espíritu Santo en este siglo para la evangelización, la santificación en el trabajo cotidiano, y también la formación de los sacerdotes en la Comunidad de la Santa, que es una obra maravillosa y extraordinaria que están haciendo en el mundo entero. Les deseamos felicidades y la intercesión de este santo les acompaña todos los días también. Importante, ¿verdad? Sin duda son santos modernos, ¿verdad? Santos actuales. A veces cuando nos ponemos a pensar en los santos antiguos y nos dicen todo lo que vivieron y el martirio que sufrieron, pero tenemos también santos actuales que los podemos escuchar en video, los podemos ver en fotografía, etc. Gente que todavía los conoció y que ha dado su testimonio de ese conocimiento de ellos. Saludamos a los hermanos de la parroquia, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que están también de fiestas patronales este 27. Nuestra Madre Santísima con esta devoción tan antigua que siempre nos protege. Yo pertenezco ahí a la primera comunidad también del Camino Neocatecomenal y nos llenamos de fiesta y de alegría con su maternidad. Y felicidades a todas las que llevan por nombre Socorro este día también, el 27, felicidades a mi hermana que está cumpliendo años también el 27 y por supuesto agradecemos esa vocación de María Santísima que nos socorre en todas nuestras tribulaciones. Y para terminar el mes de junio, la fiesta de San Pedro y San Pablo, los dos pilares de la iglesia de los apóstoles que han llevado la evangelización. Pedro evangeliza a los judíos y Pablo a los gentiles. Le cuento así rapidísimo, que ya no tenemos tiempo hermana, en Roma se ve seguido esto. Ya en el Vaticano están las dos figuras, Pedro y Pablo. Y es una catequesis muy bonita que dan, donde Pedro es la cabeza de la iglesia. Pablo es el carisma. Una imagen también de nuestra iglesia, siempre el Papa, el Obispo, el Sacerdote, la cabeza de la iglesia. Luego tenemos los carismas, Renovación Carismática, Sistema Integral de la Nueva Evangelización, Guardia del Santísimo, Camino Nuevo Catecumenal, Opus Dei. Luego los carismas, como Pablo, juntos un gran equipo de evangelización. Y el matrimonio es lo mismo, el esposo es la cabeza del hogar. Y la mujer, el carisma que tiene también, para poder alimentar y proveer siempre en su hogar. Y quiero aprovechar para felicitarlo a usted. Muchas gracias. Porque sé que en ese día se ordenó, ¿verdad? En la festividad de San Pablo y de San Pedro. Así que felicidades a usted y a todos los sacerdotes. Que se hayan ordenado en esta fecha también. Y orar por usted y por todos los sacerdotes. Muchas gracias. Y por el Papa. Fuimos ocho ordenados ese día, por cierto, de manos de Monseñor Fernando Sá en la calle. Que en paz y en gloria lo tenga el Señor. Gracias, hermana Varecillos, para haber estado con nosotros en este domingo. Gracias a Dios, a usted y a los hermanos. Desearle a todos un feliz domingo. Buen provecho a los que están desayunando. Y les impartimos ahora la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la alegría de Cristo, pueden seguir en paz. Amén. Bendiciones a todos. Amén.